En la época del verano no solo es posible disfrutar del sol, el mar y las vacaciones. También tenemos la fortuna de contar con una deliciosa variedad de postres que podemos degustar luego de nuestros almuerzos o en cualquier momento del día. Se trata de los dulces de verano. Estos manjares tradicionalmente están elaborados a base de frutas naturales que encontramos en los diversos mercados nacionales y doña Luby Zúniga nos comenta cuáles son los que más se consumen en este tiempo. En esta temporada, como es verdad la cuaresma en Semana Santa, los productos que se consumen más son el curvasán, son los productos varios donde va el almíbar elaborado con toda la fruta, donde es la grosea, el jocote, el coco, la papaya, el mango, la cusnaca, el sapoyol. También nos comenta un poco sobre el proceso de elaboración. El ayote en miel, el jocote en miel son cinco horas. ¿Por qué? Porque el jocote en miel se tiene que pinchar y cocerse a jueguito lento. No es como cuando va a ser una sopa de res que lo va a llenar de leña a que se queme toda la leña. Eso es a jueguito manso, a juego lento para que agarre un colorcito así bien conservadito y no se vaya a quemar, que no se ahume el ayote también desde cinco a seis horas. La papaya son cuatro horas de elaboración de fuego, el motajatol son dos horas y así pues independientemente cada fruta, todo se hace por separado, en peroles separados. Doña Lubis nos cuenta de su permanencia en este popular mercado. Desde que comenzó a funcionar el primer día en este mercado Güembe, cuando casi nadie venía a comprar, que la gente votaba los tamales, fue pasado de la revolución. Ya tiene como 35 años de estar aquí funcionando este mercado. Yo ando con mi mamá vendiendo desde la edad de 10 años. Yo les aconsejo, verdad, de que en vez de comerse otro tipo de dulces que no son de nuestro país, consumir las frutas nuestras de Nicaragua. Como buenos nicaragüenses, sabemos no solo disfrutar lo que producen las laboriosas manos de nuestros artesanos en dulce, al consumirlos también aportamos a mantener activas nuestras costumbres. Con cámara de Michael García para De Sol a Sol, Jacqueline Celedón.